... Agradecer al Rotary Club San Rafael, que siempre está cerca de las necesidades de la comunidad. Esto es un ejemplo más en esta pandemia. Agradecer a todas las gestiones que ha hecho el doctor Guijarro, que recién lo ha explicado muy bien. Y hemos recibido para la región sur, estos 15 aerobocs, que hace a la inquietud justamente de los profesionales de salud, el profesional de salud que es el más infectado en proporción en la pandemia, algo más para la protección. Tan importante en el procedimiento de intubación, en la terapia intensiva, o en otros procedimientos que requieran intubación o estudios endoscópicos. Así que bueno, también el doctor José Emilio Muñoz, la doctora Virginia Bravo, que me acompañan por el hospital Chestacó, reciben los aerobocs que ellos han solicitado para el hospital, el hospital de referencia de la región sur. Y vamos a hacerles llegar también al hospital de Malargue, y al enfermero argentino de General Alvear, para que tengan y puedan ser usados en quirófano o en terapia intensiva. Con el Rotary, siempre estamos en contacto casi todas las semanas con el doctor Muñoz, para ver sus necesidades o cómo van las cuestiones que atañen al hospital. Bueno, esto es aerobocs, como se le llama. Esto es para la utilización en el momento de la intubación del paciente, es para proteger al personal médico, ya que se ha detectado que es el momento donde más se puede producir el contagio del COVID-19. Esto lo han diseñado ingenieros, diseñadores y personal médico de la empresa Mave, nos donaron 20 de estos dispositivos, de los cuales 15 van a ser para los hospitales del sur, de Alvear, de Malargue y de San Rafael, y los otros 5 van a ser para las otras terapias intensivas de San Rafael. Queríamos agradecer también al transporte de Mario Cano, se ofreció desinteresadamente, lo trajo sin ningún costo. ¡Gracias!